Él cree que es, o que ha sido un superpresidente y lo que dice es que lo quieren neutralizar, que lo ven candidato presidencial y que por eso se lo quieren bajar. Señores, señoras, él no puede ser candidato presidencial, está inhabilitado y tiene no sé cuántas denuncias constitucionales en cola, inhabilitado por corrupción, por su pésimo manejo en la época de la pandemia. Y ahora, no solamente es que se supone que hay dichos, sino que ahora hay plata. Ahora hay plata. Nosotros tenemos el video de un colaborador eficaz que ha devuelto la plata de la coima. Lo vamos a poner en este momento. Están contando la plata de la coima. Díganme ustedes en dónde se ha visto esto antes. El colaborador eficaz de Pro Vías Descentralizada ha devuelto la plata de la coima y ha dicho, aquí está, esta es la plata, esta es la alita, el pedacito, la tajadita, el postrecito, la coima, el soborno que me tocó a mí. Aquí está, lo devuelvo y paso a leer los documentos para que no quede duda. Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada. Bueno, el periodismo está para eso, para decirles lo que no quieren los políticos. Equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, equipo número 4. Ustedes quédense con esta imagen porque es, en serio, nunca se ha visto esto. Han devuelto la coima. ¿Saben qué, señores? Aquí está mi pedazo. Aquí está mi plata. Aquí está lo que nos dieron. Y yo voy a ser colaborador eficaz y de buena fe estoy devolviendo la coima que me dieron. Muy bien, entonces yo voy a pasar a leerles qué es lo que se sabe, lo ultimito, ¿no? Lo ultimito porque ya ustedes largamente yo les he explicado de qué se trata este nuevo caso de Martín Vizcarra, que no es el vacuna Gates, que no es la supuesta corrupción, donde también hay una serie de testigos cuando él era gobernador regional de Moquegua, sino que cuando era presidente de la República o ministro de Transportes y Comunicaciones hasta que fue presidente de la República. Los intocables de Vizcarra, los intocables de la corrupción. Muy bien, entonces acá hay un acta de continuación de declaración del postulante a colaborador eficaz, identificado como Juan José Encino Torres. ¿Qué es lo que dicen, no? Alcides Villafuerte me comentó que una vez que recibía las coimas, no solo me entregaba a mí, sino más bien también les hacía llegar a los demás. Este comité también repartía dinero a algunos miembros del comité, ¿no? Entonces, él habla, pero me voy a ir al centro, al meollo del asunto. Dos colaboradores eficaces señalan a Vizcarra por cobro de sobornos. Juan Enciso, el que les estoy diciendo yo, y Hugo Beneses, que es un empresario. Entonces, ¿cómo puede ser? Juan Enciso es el que habrá devuelto, ¿no? Por descarte. Entonces, Alcides Villafuerte es gerente de obras de provías descentralizadas. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? A ver, una vez iniciada la etapa de perfeccionamiento de contrato, tengo conocimiento que la empresa ganadora continuaba concertando con Alcides Villafuerte y principalmente ahora con Elizabeth Ugarte Manrique, una de las que está, según el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional, con el pedido de autodesitación de audiencia de prisión preventiva. Muy bien, sigo. Entonces, continuaba concertando con Alcides Villafuerte y principalmente ahora con Elizabeth Ugarte Manrique, quien era la encargada de la revisión de los documentos para la suscripción del contrato. Es por ello. Posteriormente, Alcides Villafuerte se comunicó con el postor ganador, es decir, la empresa GES UBA Group Company Limited Sucursal Perú, para exigir la retribución económica que se había acordado con anterioridad donde éste le precisó a la empresa ganadora que de no obtener respuesta alguna tendría problemas en la firma de contrato, extorsión, ¿no? Es decir, si tú no me das, yo no firmo el contrato, te hago un montón de problemas. Motivo por el cual el postor ganador aceptó dar la retribución económica al otorgamiento de los adelantos. La retribución económica irregular, la coima, el soborno, ¿no? Es decir, después que Provías descentralizado desembolsa el adelanto económico para la ejecución de la obra. Es por ello, después de haberse producido el desembolso del adelanto, Alcides Villafuerte me mandó a llamar a su oficina de la gerencia de obras ubicado en el piso 9 del Girón Camaná, 608, cercado de Lima, entregándome la suma de 50 mil soles dentro de un sobre manila amarillo que a la vez estaba dentro de un archivador de palanca y ante la disconformidad de la cantidad, ante el pedido de explicaciones Alcides Villafuerte, es decir, él, el señor Juan Enciso le dice que pasa muy poquito, ¿por qué me das tan poquito si la obra es de 50 millones, no? En ese momento me comentó que debía de cumplir con los otros dos miembros del comité y con los de arriba, refiriéndose a Carlos Revilla Loaiza, Edmer Trujillo Mori, el exministro de Vizcarra, al presidente Martín Vizcarra Cornejo también, puesto que ese negocio ellos también lo tenían monitoreado. Le preguntan por otras obras. Me enteré que fui designado como miembro del comité de selección cuando Mesa de Partes lo entrega la resolución directorial designándome como miembro del comité de selección para la licitación pública número 03-2020-MTC-2121, donde después Alcides Villafuerte me lo dijo textualmente, tú ya sabes, cuida a los pasapera. Muy bien, se los voy a hacer corto o mejor se los sigo leyendo después.